Las fuerzas armadas de Colombia hace presencia en las regiones con todas sus estrategias mejora las estaciones Son seres humanos vestidos de patria portando con amor su insignia adorada para el bienestar de nuestra Colombia amada Con transparencia por los derechos humanos en unidad tirando a un mismo lado Logrando efectividad, cumpliendo con los principios De Antioquia para Colombia, ese es su fiel compromiso De Antioquia para Colombia, ese es su fiel compromiso Gestionando y conciliando, la visión la tienen clara en toda la institución, cumpliendo con la visión Trabajo en equipo, es su fortaleza, luchando por los derechos Lo tiene presente, construir en justicia un modelo sin corrupción Con transparencia por los derechos humanos En unidad, tirando pa' un mismo lado Logrando efectividad, cumpliendo con los principios De Antioquia para Colombia, ese es su fiel compromiso De Antioquia para Colombia, ese es su fiel compromiso Colombia Patria querida, patria querida Política, humanas Procesos, disciplinarios Penales, y ordinarios Aplicando, nuestras leyes Queremos reconocidos Por una Colombia justa En todo su territorio Armonioso y solidario Alcanzando la equidad Por las mujeres Y hombres En toda su expresión Por la justicia Y la paz ¡Epa! 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 ¡Epa!